Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piticos y tambores buscando de gran placer Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piticos y tambores cantando de gran placer Hacia Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Y en su chocolate era rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité No me acuerdo de esa parte María, María, ven acá corriendo Que los pastorcitos Que no, así no es Que los ratoncitos No, así tampoco Bueno, María, María, ven acá Yo, no, no, no No, no me eché esa canción Bueno, otra Hola, Naomi Hola, Jordan No, bueno ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se dedican? Un momento Bueno Bueno, ya Bueno, vamos a cantar ¿A quién? Hola, José Humberto Bueno Hola Vamos a cantar otra canción Que dice así No, así no es No, así no es No, así no es No, blanca navidad Sueña Navidad, navidad Santa me falló Yo quería un juego para Nintendo 64 ¿Alguna vez escucharon esa canción? Soy tu fan Karaoke Navidad es navidad Bueno A ver, ¿qué les cuento? Eh No me acuerdo de otra canción Hay, hay una canción Hay una canción que me gusta mucho Esperen La voy a poner La voy a poner Y la vamos a cantar Porque es muy buena Es una canción muy divertida Y les va a gustar mucho Esperen a ver si la encuentro Es una canción En donde ponen A Papá Noel A hacer un montón de cosas Y el pobre viejito En hecho casi se revienta Esperen Papá Noel Trae Los regalos En su gran En su gran Gran Trineo Canción Muy bien Dice así A ponerle Papá Noel Papá Noel Trineo Nos arregla el rato Con su cascabel Papá Papá Noel Papá Noel Viaja por las nubes Nos alegra el rato Nos alegra el rato Con su cascabel Viaja por las nubes Vuela por el cielo En un gran Trineo Papá Noel Aquí toca tomar aire Papá Noel Sube al arco iris Nos alegra el rato Con su cascabel Con su cascabel Sube al arco iris Viaja por las nubes Vuela por el cielo En un gran Trineo Papá Noel Papá Noel Toca el rato Toca las estrellas Nos alegra el rato Con su cascabel Ojo Papá Noel Sube al arco iris Viaja por las nubes Vuela por el cielo Grita Papá Noel Me quedo sin aire Papá Noel Papá Noel Papá Noel Viaja Llega el polo norte Nos alegra el rato Con su cascabel Y aquí va Aquí va Llega el polo norte Toca las estrellas Sube al arco iris Viaja por las nubes Hacer un gran Trineo Papá Noel ¡Ah! ¡Uy! Va al final Papá Noel Nos dan los regalos Nos alegra el rato Con su cascabel Una vez más ¡Va! Hace los regalos Llega el polo norte Toca las estrellas Sube al arco iris Viaja por las nubes Vuela por el cielo En un gran Trineo Papá Noel ¡Ah! Necesito aire El último Nos hace felices Nos alegra el rato Con su cascabel Nos hace felices Hace los regalos Llega el polo norte Toca las estrellas Sube al arco iris Viaja por las nubes Vuela por el cielo Pero en un gran Trineo Papá Noel ¡Uhú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¿Quieres hacerme un dibujo? ¡Claro! Haces un dibujo Y me lo puedes enviar Por Instagram O lo subes en un video Y yo lo veo ¡Claro! Yo veo tu dibujo Me lo puedes enviar Por Instagram Mi Instagram es Coogee Monstro Tiktok O me lo puedes Hacer en un video Y yo lo veo En un video Y te etiqueto ¡Perfecto! ¿Cómo les pareció La canción De Papá Noel Es muy linda ¿No? A mí me gusta mucho Gracias Miguel Por empezar a seguirme Te ganaste Un abrazo ¡Oh! El Sarandonga Please Ok Vamos a buscar Sarandonga 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 ¡Ay! Es pichelo Que no era ¡Ay! Se abrió algo Que no debía abrir ¡Oh my God! ¿Qué estás viendo El mito? ¿Qué estás viendo? ¡Ay! ¡Esa la es! Sarandonga A ver Sarandonga ¡Lo vamos a comer! Sarandonga Un arroz con bacalao Sarandonga Que es lo alto del puerto Sarandonga Y cuchibiri Cuchibiri Sarandonga Y cuchibiri Cuchibiri Sarandonga Y cuchibiri Cuchibiri Sarandonga Cuchibiri Sarandonga Y cuchibiri Cuchibiri Cuando yo tenía dinero Me llamaba Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Y ahora que ya no lo tengo Me llaman Tomás Mamás Sarandonga, vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga y cuchibiri, cuchibiri 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 Yo no como más judías Porque me sientan muy mal Yo no como más judías Porque me sientan muy mal Y luego la gente dice Prima, come bobería Ay, sarandonga No vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, que mañana, domingo Sarandonga y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga Cuchibiri, cuchibiri Sarandonga Cuchibiri, cuchibiri Gracias Gracias, Lázar Zoe Por seguirme Cuchibiri, cuchibiri A ver, vamos a aplaudir Claro, me encantan las galletas Mr. Sandia Vamos a hacer un Doble video Voy a invitar a un amigo Vamos a ver si puedo invitar a alguien Que esté en línea Oh, hay mucha gente en línea Vamos a invitar una Una persona Al azar Como a esta persona Vamos a ver si se conecta Walis Malik Quedan 10 segundos Para que Walis Malik Acepte nuestra Invitación A este live No, Walis Malik No aceptó Ahora vamos a invitar A otra persona A este live Vamos a ver Tú No sé quién es esa persona Vamos a seguir Vamos a ver Tut Punto Bicinca El anfitrión abandonó la conversación Ok Tampoco Claro, me puedes hacer un dibujo Y yo lo veo Yo lo veo Rame Corde Rame Corde Rame Corde Estoy tratando de invitar a gente Al azar No, tampoco aceptó ¿Por qué nadie acepta unirse a mi live? Vamos a ver Si alguien se une Raimundo Pereira 514 Vamos a invitarlo 14 segundos ¿Será que se deja Invitar? Eh, no, tampoco Amigos ¿Qué están? Pero ¿Por qué no hay nadie? Invitamos a esta persona Seinap No, tampoco me quiere Aceptar la invitación Bueno, ni modo Espérenme ahí un momento No se vayan a ir Un segundito Mientras le sigo cantando Lo que dice Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Un arroz con bacalao Sarandonga Que mañana domingo Sarandonga Que cochibili Y el cochibili Cuchibili, cochibili Sarandonga Cuchibili, cochibili Sarandonga Esto no les pega No les pega Ok Dejémoslas Un momento ahí Ya estoy volviendo Hola Ok, ya volví Siento lo de tu gato Mister No sé quién Yo también siento Lo de tu gato No sé qué le pasó Pero lo siento Mi muchacha Como cantante Salúdame Cris Félix Ole, ole CTM No podemos decir Esa palabra En TikTok Porque Porque nos pueden Cerrar Porque TikTok Es muy sensible Recuerden eso Pero es que No, el mito Ahorita no está Ahorita viene Tal vez Vamos a seguir Invitando a alguien A nuestro live Al azar Como por ejemplo A Yo No, tampoco Invitar Saludo a Litachi Todopoderoso ¿Qué les parece Mi arbolito de navidad? ¿Ustedes hacen Un arbolito de navidad En sus casas? Hola Pum Ciento Cuarenta y siete Cierto Que muy bonitos Y a mí También me gustó Mucho Cuento Desde cero Ok Cero Uno Dos Tres Cuatro Bueno Ya me cansé De contar Elmo Elmo está por allá Desde Pachuaca Hidalgo Ah No conozco ese lugar Pero suena muy interesante Vamos a conocer Pachuaca Hidalgo Lo vamos a poner Aquí en Google Pachuaca 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 Hidalgo Hidalgo En Ciudad de México Pachuca de Soto Imágenes Ok Ok Les voy a mostrar A Pachuca Ahí está Pachuca Tiene una torrecita Muy bonita Debe ser como una iglesia Que torre tan bonita Va a tocar ir a conocer Pachuca Hidalgo Que bonita Esa torre Lindo ojo Gracias Y eso que no me lo peiné Desde la casa de tu abuelita Saludes a tu abuelita ¿Dónde vive él? No, no sé Toca preguntarle a Elmo Él sí sabe Dónde vives Pero no es Elmo Es el mito Elmo es el que sale En Plaza Sésamo El mito sale Aquí en TikTok El reloj De Pachuaca Ah Qué bonito Se ve muy bonito Me gusta Pachuca No he podido decirlo bien Pachuca No, porque le voy a pegar a Elmo No Salidame Ok Allá es la salida Entonces sal Ya te salidé Has visto el trío que hice No, no hablamos de esas cosas Como así que hiciste un trío conmigo Oye, por favor Qué vergüenza Estamos en horario familiar Me gustan las galletas Me gustan las que tienen puntitas de chocolate Me gustan las de vainilla Me gustan mucho También las de chispitas de chocolate Me dan un millón de galletas Bueno, gracias ¿Cuándo hago esto? ¿Conoces a Juan Carlos Bodoque? No lo conozco Pero lo podemos buscar en Google Vamos a buscarlo Ah, pero vamos a buscarlo hablando Permitir Juan Carlos Bodoque Google No, Google no entendió Juan Carlos Bodoque No entendí lo que dijiste Pero cómo no va a entender Google Lo que yo dije Puedes poner el remix Ahorita después Cookie Si viste el dúo que hice contigo Ah, tengo que ir a verlo ahorita Bueno, preparen mis galletas Qué rico Te das un millón Otáxido Otáxido Freddy No, lo he visto Ahorita voy y lo veo Juan Carlos Bodoque Ah, ya sé quién es El de 31 minutos Claro Súper conocido Hoy es tu cumpleaños Claro Ok, cantemos Todos cantándole el cumpleaños a Caro Y dice así Ah, ah Cumpleaños Cumpleaños Feliz Feliz Cumpleaños Esta es la mejor parte Porque cuando uno está reunido En cumpleaños Se han dado cuenta Que cuando llega el momento De cantar el nombre de la persona Todo el mundo dice un nombre diferente Entonces hay personas que dicen Carolina Otros dicen Mijita Otros dicen Amiguita Otros dicen Por el otro nombre Entonces es muy divertido Como que nadie coordina Qué es lo que están diciendo Pero bueno Entonces Feliz cumpleaños Carolina Feliz cumpleaños A ti Para que quieran ver a Elmo No, no Elmo no Ahorita no Es mi live Yo salgo en este live Elmo ahorita Más tarde tal vez viene Pero no Ahorita no Bueno Bueno Tal vez traiga Elmo Pero Tendrían que ir a seguirme A YouTube A un canal nuevo Que armé Se llama Reseña rápida Si subo Cinco seguidores En el canal De reseña rápida Traigo a Elmo Voy a abrir aquí el canal Voy a ponerlo aquí Y les voy a mostrar el canal Mi canal Mis videos Ok Les voy a mostrar No, este no es Un momento Tengo Treinta y seis Suscriptores En el canal De reseña rápida Si subo Cinco suscriptores Más Entonces Voy a traer Al mito Para que Se emocione Y les hable Así que Me avisan Yo tengo aquí Las notificaciones Activadas Cuando subo A cinco Suscriptores En el En el canal De reseña rápida Traigo el mito Mientras tanto Hablaré yo Muestra mi mano Ok Muestro mi mano Mira mi mano Ahora si quieres ver Mi otra mano Es esta Mira mi mano Ya te mostré Mi mano Ya me suscribí Vamos a ver Vamos a actualizar Vamos a actualizar No me ha llegado No me ha llegado La notificación Todavía Ah mentira Si Treinta y seis Suscriptores Treinta y siete Esperen cuento Habían treinta y seis Cierto Treinta y seis Suscriptores Tenía yo En el canal De reseña rápida Entonces Les dije que si subía cinco Traía el mito Voy a mostrarles Cuanto subió Ahora tengo Treinta y nueve Entonces de seis Al nueve Cuántos números hay A ver Seis Siete Ocho Nueve Todavía faltan dos Todavía faltan dos Para Para poder Traer el mito Solo son cinco Suscriptores No es mucho Mientras tanto Me olvido Como se llama Mi canal Mi canal Se llama Reseña rápida Mira Pues tengo dos canales Tengo reseña rápida Y también tengo el de Juki Monstruo en TikTok No perdón El de Juki Monstruo en YouTube Pero estoy haciendo crecer Este nuevo canal De reseña rápida Aquí me dicen que ya se suscribieron Faltan dos Miguel dice que faltan dos Ya es dos Vamos a ver si ya Vamos a ver Vamos a ver si ya se suscribieron Vamos a actualizar Había treinta y nueve Treinta y nueve Cuarenta Falta uno Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Falta uno Solo son cinco ¿Qué le pedí a Santa? Ok Yo realmente le pedí Salud Quiero ser saludable Quiero estar bien Salud para mí Y para las personas cercanas Eso es lo más importante Para mí este año La salud Quiero que todos los que están cerca a mí Estén bien Lo material Pues ya llegará ¿Ustedes qué pidieron? Escríbanme Yo quiero ver qué pidieron a A Santa Gracias Carly No me sales No me sales Buscas reseña rápida Buscas ahí En En Youtube Reseña Rápida Y ahí aparece Bueno ¿Qué pidieron de ¿Qué pidieron de Navidad? Yo Yo soy de Yo vivo en Colombia Puedo montar No pero yo no tengo mano con piel Esta es mi mano Mi mano Es de peluche Ya llegó Vamos a ver si es verdad que ya llegó Vamos a actualizar El canal Ah Ya llegó Ya tengo 43 suscriptores O sea superamos la meta Entonces voy a llamar el mito Entonces espérenme aquí El mito El mito ven ¿Qué pasa? Ven el mito Te necesitamos ¿Por qué estoy ocupado? Pero ven Pero Te necesitan Tus amigos El mito Ya voy Un momento Que estoy en el baño Ok Pero no tienes que No todo el mundo se tiene que enterar Que estás en el baño Entonces por acá me invitas Y me gritas Déjame estar en el baño Tranquilo Ok Ya Ok Tranquilo Ya acabé Alcánzame papel Ya ya te llevo papel Espera Un momento Pero trae papel triple hoja Esto está terrible Oh Dios mío ¿Qué hiciste el mito? ¿Por qué hay caca en las paredes? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hay caca en el techo? No lo sé Lo siento Ok Bueno Llamemos a Poncho Para que limpie Poncho ¿Qué pasó amigos? Ven a limpiar ¿A limpiar qué? Lo que hizo el mito en el baño Oh por Dios el mito ¿Cómo llegó hasta el techo? No lo sé Lo siento Ok Bueno Yo les ayudo a limpiar Bueno Bueno Ya voy Ya voy Lili Hola ¿Cómo les va? Es que estaba en el baño Y pues Tuve una emergencia No había papel Entonces Cookie Me trajo el papel Pero me tocó Que me dieran papel triple hoja Porque es que Es que no me lo van a creer Pero Pero yo estaba en el baño Sí Yo estaba tranquilo Haciendo mis cosas Y en eso Como que pronto La taza explotó Y todo se salpicó De caca Hasta el techo Y Y yo tenía Yo tenía Vergüenza de salir Entonces Entonces Pues 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 ya Pocho se quedó Limpiando Y eso fue lo que pasó Saludes Melisa Ten cuidado Cuando vayas al baño No decía Que te explote la taza Como a mí Adelgacé Sí Sí claro Porque hago ejercicio Y además fui al baño Y se explotó la taza O sea Yo estaba en el baño Y se explotó la taza Y Y Y les voy a mostrar La cara de Cookie Cuando Vio todo lo que pasó O sea Le entró Así Oh my god Como llegó hasta el techo Así fue Que dijo Hasta ya sientes el dolor Sí Lo siento Es que comí frijoles Con yogurt Tengo un reto para ti Dime Dime tu reto No No Esta Cookie No está limpiando El que está limpiando Es Poncho Al que nadie recuerda Al que nadie le importa Poncho Bueno Vamos a ver Me dijeron Que se estaban Suscribiendo Al canal De reseña rápida Ya hemos subido Algunos videos De reseña rápida A este Tik Tok Pero creamos Un canal nuevo En reseña rápida Se llama Reseña rápida En Youtube Y ya veo Que tenemos Cuarenta y seis Suscriptores Eso es fantástico Gracias Se merecen Un abrazo Si digo Oni-chan Me dan un caramelo Ok Me voy a Me voy a listar Oni-chan Hay que decirlo Más japonés Un momento Oni-chan Oni-chan Hay que decirlo Más anime Más anime Oni-chan 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 De karate Guau Bueno ya dije Oni-chan Claro Él no sabe Donde vive Quieren ver A Poncho Pero nadie Quiere ver A Poncho Para que Quieren ver A Poncho A Poncho Nadie le importa Ana Pérez Hola Ana Pérez Ya te saludé ¿Quién me gusta? Me gusto yo Porque Elmo es sexy 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 Poncho Poncho Ves es que a nadie Le importa Poncho Porque Poncho es el azul El de nariz roja A nadie le importa Si quieren ver a Poncho Tendremos que llegar A 51 Suscriptores En el canal De reseña rápida Hay En este momento Vamos a ver Cuántos hay Hay 46 Les voy a mostrar Reseña rápida Si llegamos a 51 Suscriptores En el canal De reseña rápida Les voy a traer A Poncho Aunque a nadie Le importa Quien es Poncho Aunque nadie Recuerde su nombre Aunque nadie Aunque todos sus videos Sean un fracaso Y nadie los vea Traeré a Poncho Solo Si llegamos A 51 Seguidores En el canal De reseña rápida Mientras tanto Le mando un saludo A Gael Ya te saludé Gael Hola Ya te saludé Vamos a intentar Invitar a alguien A este like Ponemos aquí Compartir Vamos a ver Si alguien acepta Este señor Gael No sé quién No aceptó Porque nadie me acepta Ahora están pasando Los cometeros Muy rápido Y no alcanzo a leer Voy a leer A harto velocidad Mientras digo Onichon 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 Elmo Yo tengo un elmo Yo no soy elmo Soy elmito ¿Saben? Estaba haciendo un video Que día Recuerdan El de CTM Y me pregunté ¿Por qué no puedo decir CTM En TikTok? Pues porque me censuran Seguramente Pero ¿Qué tal si lo digo En un live? Eso sería increíble ¿Se imaginan? Ay Ay Me están invitando Entre Hola 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 ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Por qué estás rías? hola hola habla habla en español ok entiendo hablando en japonés hachuchín hachuchón hachuchín hachuchón hachuchín hachuchón hachuchín hachuchón hachuchín hachuchón hachuchón hola ah brasileño eh yo soy bonito yo soy bonito tu no hablas español tu hablas de español no entiendo ni pito no entiendo por qué se ríen que alguien me explica en el chat por qué se están riendo si saben brasilero no por qué me duelen las manos de tanto reír dice así eh yoga bonito ok yo soy bonito yo soy mucho no habla mucho yo no falo brasil yo no falo brasil oh mi Dios yo no falo portugino portugino yo no falo portugino yo no falo portugino no donde tú eres colombia 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 muy bien en el chat en el chat en los comentarios porque te ríe ay escriban palabras en portugués y así yo le puedo hablar a ella ayúdenme no 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 ayúdenme ayúdenmo ayúdenme 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 díme una palabra en portugués para poder hablar con ellas ayúdenme oì одной boat lo que yo digo yo no entiendo dame un besillo un besillo dame un besillo o que tú buscas o que você quer saber do brasil que hay gente que me diga que dijo yo no entendi como que que você quer saber do brasil que hace cuánto no voy a brasil pues nunca porque nunca he ido que? yo quiero fala devagar devagar es menor entra es menor es menor es menor entra que? eso me dijeron que sabe que porquerías estoy diciendo ay por qué le hacen esto al mito otra vez se está ahogando echémosle aire fú fú despacito hablas de ira despacito como que se pergunta se você gosta de música? bueno si puedo hacer música você gosta? você gosta? tu gusta las músicas? músicas? quais? quais? ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Musica que te gusta? No, no entiendo. ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Charlie García? ¿Gustavo Cerati? ¿Panqués? No, no me gusta. ¿Você gusta de música internacional? ¿Musica internacional de Argentina? ¿No? ¡Eh, eh! ¿No? ¿Eh, música? ¿Eh, cuál es la música? ¿Có que sabes? ¿Tú gustan la Beyoncé? ¿En serio? ¿Tu gusta la Beyoncé? ¿Puyiónce? ¿La Beyoncé? ¡Beyoncé! No, más o menos Más o menos Ok Escriban en los comentarios A ver que le pregunto Tu vice El BD Es una técnica Cada vez que no entienda algo le doy un beso Tu Más Más Me viene un beso Ai meu Deus Eu faço mal Eu já vi ele morreu Ele morreu Como que é Morreu o que? Ele morreu Como que é Como que é Você já ouviu Ele não Espera Como é que é Como que é Entra Le voy a rascar la espalda Você já ouviu Você já assistiu o Rebelde? Que si está com o Rebelde? No Não Não R, B, E, D Não Mia, Anaí, Dulce, Dulce Maria Eu não entendi Não entendi De Morundes Mua Me fala Calma ai Como sendo Rebelde Eu não I G ¿Quieres hacer? Pues sí. Un ratito, un ratito. Calma. No sé hablar español. ¿Qué te gusta de hacer? Me gusta peinar la gente. No. Ah, acho que es él que está con la palhaçada. Hola. Me gusta descer. No. No. No estoy escuchando. No estoy escuchando. Escuchando. No estoy escuchando. Yes, Angelo. Soy brasileña. No. ¿Qué que... ¡Muera! ¿Será que él está ahí? ¡Muera! No estoy escuchando. Yo creo que es él... ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¡Muera! ¡Muera! No me entienden que me voy a despedir. ¡Bueno, eso estuvo muy divertido! Espérenme un momento. Voy a hacer una cosa Un momento Poncho ¿Ya limpiaste el baño? Ya no limpie, Kuki Muy bien, Poncho Pero Kuki, fue terrible lo que hiciste No entiendo cómo lograste Que llegara hasta el techo Poncho, es que Es que yo estaba ahí Y de pronto La taza Estalló No, pero, pero es que No comprendo Cómo va a estallar la taza Es que, es que Esto no le ha pasado a nadie ¡Es verdad! ¡Te lo juro! Pero es que mira Es que hasta llegó Hasta llegó en la ducha ¡Sí, Poncho, lo sé! Son cosas que pasan, Poncho Bueno Un momento ¡Ya voy! ¡Espérenme! Pero A ver, Hermito Vas a limpiar Tú no tienes que ayudarme a limpiar Porque Porque yo no voy a terminar el invierno Mira, es que no he terminado Es que Es que Es que es mucho popó ¡Lo sé! Lo siento Es que Estaba amarillito Es que Me dejó Unos frijoles Con Yogurt No, pero Pero ¿Quién sabe De dónde eran Esos frijoles? ¡No, por favor! Ya no me hagas sentir Más mal Ya estoy demasiado Rejanzado Bueno, Hermito Está bien Te perdono Yo termino de limpiar Tranquilo Gracias, Poncho Poncho Eres lo máximo Poncho Te amamos Poncho Es increíble Poncho Es maravilloso Todos aman a Poncho Poncho Es el mejor Poncho Es el mejor ¡Ya volví! Vamos a invitar A alguien Nuevamente A live No, alguien Que me invite A live Como esas niñas Brasileras Que no les entendí Nada Pero estuvo Muy divertido Bueno Tengo 48 Suscriptores En el canal De Reseña Rápida Reseña Rápida Si llegamos A 51 Suscriptores Voy a invitar A Poncho Que muy amablemente Limpió el baño El cual Accidentalmente Yo Llené de popó El techo Llené de popó Las paredes Llené de popó Todas partes Entonces Se merece Que lo invitemos Aquí A este live Un momento Pero solo Si llegamos A 51 Seguidores En el canal De Reseña Rápida Pero yo no sé Cómo invitar A la gente En el live Yo los quiero invitar Pero no puedo No me aparecen Ellas fueron Unas niñas Que me invitaron A mí Alguien se conectó Hello 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 My friend Do you speak English? Yeah I speak También What? 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 Why? Where's your face? I want to see your face Ah Se fue Lástima La Bilingüe Vamos a invitar A otra persona A la Sara A ver No aceptó Pero es que no sé Cómo invitarlos Ustedes me escriben Invítame a mí Pero yo no sé Cómo hacerlo Solo me salen Poquitas opciones Nadie acepta Nadie acepta Tengo Mira me sale Me salen buses No sé quién No sé quién Me sale Seinap Raya al piso Uno Raya al piso Estoy esperando A ver si me acepta No me aceptó Vea Hay uno nuevo No me aceptó Nadie me acepta Nadie me acepta Hola Hola amigo Creo que es japonés Guachuchingachu Oñachu Kichan Creo que me dijo Concha tu madre Yo no estoy seguro Kichan Ajá Oñachu No no tú Kukimón Kukimón Kichan Ya Kukimón Salam Kukimón Hola 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 Te voy a dar un besito Mua Mua Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el mito? ¿Qué es el mito? ¿Qué es el mito? ¿Qué es el mito? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¡Indonesia! ¿Y tú? ¡Dónde viviste! ¡Dónde viviste! ¡Dónde viviste! Ok. ¡No entendí! ¡Bueno! ¿Qué pasó? Que nos llegamos a los 51 suscriptores en el canal de Reseña Rápida. ¡Ah! Yo les dije que a nadie le interesaba a Poncho. ¡Nadie quiere ver a Poncho! ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Ok, voy a llamar a Poncho. ¡Poncho! ¡Poncho, ven! ¿Qué pasó? ¡Ven, Poncho! ¿Qué quieren conocer? ¡Poncho, ven! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ok, me tocó limpiarme. El mito a mí era mucho popó. ¡Ya sé! No me lo tienes que recordar. Pero es que el mito ¿Quién hace tanto popó? ¡Ya, ya! No hables tan... Hola, amigos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Yo sé que mis videos no son tan famosos como los del mito y como los del kunky, pero me hace feliz saludarlos a ustedes. Gracias por llamarme e invitarme a este live. Yo nunca había estado en un live. ¿Ya te aburriste? Bueno, chao. Que te vaya bien. Bueno, ¿quién quiere... ¿Quién quiere que les cuente un encuentro? Un cuento de Navidad. Había una vez un señor llamado el señor Scrooge. Y el señor Scrooge era un señor muy avaro porque tenía mucho dinero y se lo quería gastar todo para él solito. Y el señor Scrooge además tenía tenía también una gran empresa y en esa empresa tenía unos trabajadores y los hacía trabajar horas extra y no les pagaba las horas extra. Y bueno, el caso es que él era muy avaro y entonces decidió que sus trabajadores no podían ir a la Navidad con su familia. Que tenían que quedarse trabajando. Y el señor Scrooge no celebraba la Navidad porque era muy avaro. Entonces el señor Scrooge se fue a dormir así. Y esa noche recibió la visita de tres fantasmas. ¡Uh! El primer fantasma era el fantasma de las Navidades pasadas. Y el fantasma de las Navidades pasadas llegó y le dijo señor Scrooge tú de chiquito tienes un trauma y por eso eres tan avaro y tan mal geniado y tan malo. Y el señor Scrooge le dijo ¿Qué le importa? ¡Lárguese de aquí! Y el fantasma le dijo ¡Ah! Pues si no quiere que le vaya mal será mejor que cambie. Y el señor Scrooge le dijo ¡Ah! CTM fantasma CTM y el fantasma le dijo ¡CTM tú señor Scrooge CTM tú! Y bueno el fantasma se fue. Y luego el señor Scrooge se volvió a dormir y llegó el fantasma de las Navidades presentes y le dijo ¡Señor Scrooge! ¡Tú! Maltratas a tus empleados y no les pagas bien y eres un desgraciado. Y entonces el señor Scrooge respondió ¡CTM fantasma de las Navidades presentes! ¡CTM! Y el y el y el fantasma de las Navidades presentes dijo ¡CTM tú señor Scrooge CTM tú! ¡Tú señor Scrooge CTM tú! Y se fue. Y el señor Scrooge se volvió a dormir. Y entonces llegó el fantasma de las Navidades de las Navidades futuras pero el fantasma de las Navidades futuras era un fantasma muy aterrador. Era la muerte misma. Y se le acercó y le dijo ¡Señor Scrooge! ¡En el futuro te vas a morir! Y entonces por ser tan por ser tan eh tan avaro y tan malo con la gente te vas a morir muy pronto. ¡Ja ja ja ja! Y el señor Scrooge le dijo ¡No puede ser! ¡Yo no me quiero morir! ¡Quiero gastarme mi dinero! Entonces ¡Voy a cambiar! Y entonces la muerte le dijo el fantasma del futuro le dijo ¡Más le vale o si no chácatelas! ¡Me lo llevo! Y el señor Scrooge entonces se levantó y fue hasta la empresa y le dijo ¿Qué hacen aquí a todos los empleados? Y todos pues aquí trabajando y él les dijo ¡No señores! ¡Se me van! Porque es la Navidad y tienen que ir a celebrar con su familia y yo ya cambié y les voy a dar dinero también y les dio mucho dinero y el señor Scrooge cambió y todos fueron felices por siempre y el señor Scrooge no se murió sino hasta muchos años después ¡Fin! ¿Les gustó mi cuento? Pues parece que no les gustó porque nadie comenta ¡Feliz cumpleaños! Parece que no les gustó porque parece que no les gustó porque nadie comenta ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah no! ¡Ay no! ¡Se me pasó el comentario! ¡A Gael le gustó mi cuento! ¡A Evelyn le gustó mi cuento! ¡Gracias! ¡A Benjamin! ¡A Angie! ¡A Luffy! ¡A Rain! ¡No! ¡Rain no le gustó! ¡Él se está riendo! ¡A Luffy! ¡A Luffy sí le gustó! ¡Ay! ¡Les gustó mi cuento! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver cuántos seguidores tenemos ya en el canal de reseña rápida tenemos 51 los mismos 51 de hace un rato ya no ha cambiado en nada pero está bien gracias por suscribirse en ese canal estamos subiendo los videos de reseñas rápidas que ya han visto algunos y también estamos subiendo batallas de juegos de rol la primera batalla que subimos fue la batalla de Draco Malfoy contra Harry Potter se las voy a resumir y es que Draco Malfoy está en el baño así casual haciendo sus cosas como el mito y llega Harry Potter y y entonces utilizando dados de rol virtuales podrán ver quién ganó ese duelo en el canal de reseña rápida de YouTube el otro la otra batalla que hay es la de Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi ¿se han escuchado ese chiste? Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi que no siente bueno ya no es chistoso entonces está la batalla entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker entonces van a poder ir a ver esa épica batalla y van a saber quién ganó en el canal de reseña rápida en YouTube y la otra batalla que hemos subido últimamente fue esa sí fue impresionante fue impresionante o sea déjenme decirle fue impresionante es la de Golden Freezer contra Vegeta y contra Goku eso fue eso fue impresionante o sea yo me quedé sin palabras cuando la vi yo dije increíble esto fue increíble fue tan increíble que dura casi media hora con eso les digo todo increíble fue y bueno ¿por qué quieren que bese a Elmo? no, no quiero besar a Elmo además acaba de salir del baño y todo cagado y guácala vamos a intentar nuevamente invitar a alguien hay alguien nuevo a mí hola hi good morning good morning how are you? yeah I am fine how about you? very very fine where did you live? merry christmas what? advance merry christmas merry christmas to you let's sing a single we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year wow you're so cute and so beautiful I really like it nice to meet you nice to meet you too ok ok wait a minute ok 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 start to sing a song we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year ok what is your name? what is your name? I can't hear you I can't hear you your name your name what is your name? my name is poncho and your name oh 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 vicky visvicky yeah vk come i pick you rice ok yes yum 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 hum then how ¿Cómo es tu crismas all? Dijo que como tuvo mi navidad. Oh, my crismas was... no, my crismas is tomorrow. Ya, crismas is tomorrow. Ok, se escucha. Here in chat, they are saying that you have to use a spoon. Mmm... Ya le dije que no se escuchara, pero no creo que quiera. Ah, se fue. Invítame, pero no sé cómo invitarte. Bueno, ya me fui. Yo no sé por qué solo se conecta gente. Se conectó las brasileras, se conectó el de Indonesia. Se conectó ahora este que no sé dónde era, pero al menos hablaba inglés. ¿Cuál Beto? No conozco a Beto. No voy a besar a Hermo. Bueno, está bien. Voy a darle un besito a Hermo. Solo si llegamos a... 56 suscriptores en el canal de Reseña Rápida. Este es el canal de Reseña Rápida. Si llegamos a 56 suscriptores... Besaré a Elmo. ¿Quieren que bese a Elmo? 56 suscriptores en el canal de YouTube de Reseña Rápida. Si no, no. Vamos para allá. Vamos para allá, dice. It's Potato. It's Potato. Vamos a ver. Voy a mirar si ya hay 56 suscriptores. No. Siguen habiendo 51. 7M. No puedo invitarte. No sé cómo invitarte. No lo sé. Yo solo presiono un botoncito y me sale... Esperen a ver si puedo invitar. No. Solo puedo invitar. No. No, no puedo. No sé. ¿Estás en mi casa? ¿Dónde? No te veo. Es que no puedo invitarlos. Creo que tienen que tener mil suscriptores para poder hacer un live. Y no sé cómo invitarlos. ¿Estás en la cocina? No te veo. Es que mi cocina es al lado de la sala, mira. ¿Estás atrás de mí? ¡Ah, eres un fantasma! Las pistas de Blue. Ah, ese programa era muy bueno. No, pero yo no sigo a esas personas que invité hoy. Y yo no soy Kuki, yo soy Poncho. ¿What is Malik? Hay mucha gente conectada. Pero ninguno lo conozco. Vamos a ver si esta acepta nuestra invitación. Se llama Madame 4-2. No, no aceptó. Si veo esto, tócate la nariz. Claro, mira. Ya. Ya me toqué la nariz. Estás debajo del árbol. Llegamos a 52 suscriptores en el canal de Reseña Rápida. Apenas subió uno más. Nada, muy poquito. No voy a besar a Elmo porque no llegamos a la meta. Más bien. ¿Qué quieren que les cuente? Mi canal, no es mi canal, mi canal de YouTube. Es que creamos un canal nuevo. Tenemos dos canales. El canal de Kuki Monstruo en YouTube. Pero creamos un canal nuevo. Se llama Reseña Rápida. Queremos que crezca. Queremos. Hacernos millonarios. Con este canal. Bueno, en realidad. Queremos. Hacer videos diferentes. Se unió. Eduarns. Wow, ese sí es un apodo muy raro. ¿Por qué tienen fascinación con besar a otros? Kuki. 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 Bueno, voy a traer a Kuki. Kuki, te están buscando. Ya voy. Espera. Kuki, yo no sé. Ellos quieren que bese a Elmo. Pero yo no quiero besar a Elmo. No me importa. Hola. Ya volví. ¿Cómo les va? Veo que se han divertido bastante. El mito de chingón. Eso dicen. Pero a mí no me consta. Yo soy chingón. Yo como galletas. Yo no soy poncho sin nariz. Yo soy Kuki. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decirme poncho sin nariz? Estoy chingón. Obvio. Yo soy súper chingón. Pero ¿por qué quieren que bese a Elmo? No voy a besar a Elmo. Todos somos chingones. Así es. Eres un canguro. Ah, qué bueno. ¿Podemos hacer famoso a poncho? Bueno, para ser famoso a poncho tendrían que... Tendría que subir un video poncho y pues tendrían que ayudarlo a que se vuelva viral. Pero es que... Es que la verdad es que los videos de poncho son muy malos. Pero que no me oiga porque se pone sensible. No puedo invitarte, Benjamín. No sé cómo se hace. Te doy galletas y cantas. Bueno, ¿qué quieren que cante? Podemos volver a cantar. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué buena me caes caminando a plena noche. ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llegar al portal. Requesona, avena y pino. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué buena me caes. Ya. Está sangrando por tanta hermosura. ¿Alguien tiene un médico para ayudarle a que no sangre? Gracias. Me gusta cantar. Tengo varios videos cantando, aunque no tienes mucho apoyo. Pero no importa. La canción viene del corazón. Si a ti te gusta cantar, canta con el corazón. Bailo chingón. Ok, bailemos. Despacito. Kuki baila rico y despacito. Se te pega un poco, bien sabrosito. Y te da galletas en el piquito. Cantas como ángel caído del cielo. O sea, como lucifero. Oh, Dios. Esto se puso intenso. Kuki es un poeta. Oh, gracias. Una de Navidad. Bueno, hay muchas de Navidad que dicen. Hay otra que dice. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro. El rostro de... Ah, no. El peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. ¡Ay, un momento! ¿Qué pasa? ¡Ya! Los peces en el río al ver al Dios nacer. Sí, te pongo cuidado. Que si me caso contigo... Bueno, pero ¿qué me ofreces? ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Bueno. Sí te pongo cuidado, Cris. Bueno, amigos. Ya me debo ir. Tal vez ahorita me vuelvan a conectar. O tal vez no. Pero gracias por haber estado aquí en mi live. Los quiero mucho. Y gracias por haberme apoyado todo este año. Y si no nos vemos en otro live pronto. Entonces, ¡Feliz Navidad! Y los quiero mucho. Y que coman muchas galletas. Y que los quiero mucho. Ya les dije que los quiero mucho, ¿verdad? Sí. Bueno. Se cuidan mucho. ¡Feliz Navidad! Y que les lleven todos los regalos que quieran. Y que sean muy felices. ¡Chao!